Muy buenas a todos. Somos Irene, Lucía, Beatriz y Daniela, alumnas de 3º de la ESO del Colegio Santo Ángel British School, en Moratalaz, Madrid. Aquí venimos a presentar nuestro proyecto sobre el agua para Natuji. Esperamos que os guste. Este trabajo nació por nuestro interés por el medioambiente y preocupación por el cambio climático. Además, uno de los temas que más nos interesan es el agua y el océano, debido a su crítica a la situación actual. Por ello, cuando lo vimos entre los diferentes temas para elegir, nos lo planteamos dos veces y nos lanzamos de cabeza. Además, decidimos incluir una parte sobre huertos y compostar, ya que algunas de nosotras los hemos estado obteniendo desde muy pequeñas y nos pareció una gran idea incluirlo en el trabajo. Se lo presentamos al resto de nuestras compañeras y la verdad es que a todos nos pareció un gran arranque para este trabajo. Nuestra fuente principal de información ha sido Internet, un montón de páginas web que tardaría varios minutos en enumerarlas todas. Entre ellas se encuentran las páginas de Greenpeace o de algunos periódicos más destacados como El Mundo o el ABC. Y sin más dilación, vamos a empezar con el trabajo principal, que se llama El Agua. La situación actual del medio ambiente presenta una imagen crítica ya en estos momentos, dejando de ser una situación futura para ser una guía del presente. Debido a la inmediatez del problema, nos hemos visto obligadas a buscar soluciones. Estas deben estar cuanto antes, por ello nos hemos puesto manos a la obra. Una de las soluciones más conocidas es el uso de energías renovables, como puede ser la eólica o la solar. Con ellas no solamente conseguiríamos reducir los impactos, sino también aumentar la eficiencia energética. Debemos ser conscientes de la nueva realidad y evitar a toda costa las energías no renovables. Adoptar por ello nuevos hábitos domésticos, en cuanto a energía, agua y sobre todo medidas sociales. Otra de las soluciones que proponemos es la domótica. Esta fomenta ciertos hábitos diarios que pueden ayudar a reducir drásticamente el consumo energético. Aparte, también proponemos otras medidas más originales y que explicaremos más adelante, como pueden ser los grifos con sensores de movimiento o con filtro, y la plataforma de recogida de agua. Nosotras pensamos que lo más innovador de nuestro trabajo es que no solo buscamos soluciones a nivel personal, sino también en grandes conjuntos como pueden ser los colegios. Además, al ser el centro de educación de las generaciones más pequeñas, obtenemos un doble beneficio. Aumentar el número de manos para ayudar al planeta y concienciarles, llevando a cabo medidas con una clara repercusión en el futuro. En nuestro colegio estamos divididos en cuatro casas, entonces se nos ocurrió hacer del reciclaje un juego entre ellas. Para ello, instalaríamos papeleras para cada tipo de basura y para cada casa. Entonces, la que mejor tenga clasificados sus residuos, ganará más puntos. También hemos desarrollado una forma para recoger el agua de lluvia y posteriormente utilizarla. Para ello, el agua de lluvia cae y riega las plantas que se encuentran en la superficie de la plataforma. El agua sobrante se filtra y se almacena para el riego de nuestro huerto y el rellenado de las cisternas del baño. Las posibilidades de nuestro trabajo son ciertamente realizables. Todas aquellas medidas que conciernen a institutos o a cada uno de nuestros hogares suman pequeñas acciones con un gran impacto. Todos podemos instalar filtros en nuestros grifos para hacer nuestro consumo de agua mucho más responsable. Otra propuesta nuestra es la creación de un taller de ecología en el curso. Otra opción que barajamos es la posibilidad de crear un pequeño huerto en aquellos institutos que cuenten con alguna que otra zona verde. Es una actividad perfecta tanto para los más pequeños como para los más mayores. Pensamos que esto, junto a nuestra propuesta de un compostaje, podría generar un pequeño ejemplo de economía circular utilizando nuestros propios residuos como abono para nuestro huerto. A continuación, veremos una serie de gráficas y datos que son perfectamente alcanzables y que supondrían un gran cambio en el consumo de agua y, por tanto, el gasto de ella. Todas estas medidas que proponemos podrían reducir a un 38% el uso de agua de red, aumentando notablemente el aprovechamiento del agua de lluvia, llegando a un 62%. En el siguiente gráfico, podemos observar la gran diferencia que hay en el gasto de agua de las cisternas introduciendo simplemente una botella de un litro y medio. Conseguiríamos reducir hasta 2 litros el consumo de agua cada vez que tiramos de la cisterna. Es más, teniendo en cuenta que cada alumno hace uso de los baños unas 3 veces al día, reduciríamos el derroche de agua utilizando 13 litros en vez de 18. Todas estas medidas tendrían muy buena repercusión en el gasto de agua del colegio, ahorrando 1.170 litros de agua al día y 216.450 en todo un curso. Además, ahorraríamos 1,7 euros al día y 321,65 durante el curso. El principal punto débil de nuestro trabajo es el factor económico, debido al elevado precio de algunas medidas que proponemos, como los grifos con sensor de movimiento o filtro y la plataforma de agua. Pero debemos contemplar estos gastos como una inversión hacia el futuro, debido a que serán necesarios tarde o temprano, y cuanto más lo demoremos, peores serán las consecuencias.